Este delicioso postre se prepara en 5 minutos, solo con 4 ingredientes, sin horno y queda riquísimo, tenéis que probarlo. Necesitas 350 gramos de leche condensada, el zumo de 2 limones, que son 125 mililitros. Tienes que mezclar muy bien estos dos ingredientes. Necesitas 300 mililitros de nata o crema para batir. Para montar la nata tiene que estar muy fría. Bate 2 minutos a velocidad media. 100 gramos de queso crema. Vierte la leche condensada y el zumo de limón y mezcla con movimientos envolventes. La ralladura de la piel de medio limón. 12 galletas, tienes que triturarlas hasta hacerlas polvo. Con estas medidas he llenado 4 vasitos. Pon 2 cucharadas de polvo de galleta y presiona con una cuchara. 2 cucharadas de la mezcla de limón en cada vasito. Otras 2 cucharadas de polvo de galleta. Y por último llena el vasito con la mezcla. Lo he decorado con un poquito de ralladura de la piel de un limón. Guarda los vasitos en el frigorífico una hora. Os prometo que esta receta queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos.